Siguiendo con esta miniserie de curiosidades, y sé que les gusta mucho, continuamos con un personaje muy misterioso, así que ahora te muestro 20 curiosidades extrañas de Ennard de Findings of Freddy's Sister Location. Al igual que Freddy Fazbear, Ennard puede atacar cuando se acaba la energía, con la diferencia de que este no da ningún aviso antes de matar al jugador. El nombre de Ennard puede ser un juego de palabras entre Endo, que es endoesqueleto, e Ennards, que son tripas. Ennard es el segundo animatrónico capaz de sacar partes de su cuerpo, siendo la primera Toy Chica del segundo juego. En el caso de Ennard, este se quita la máscara de payaso quedándose únicamente con su endoesqueleto. Junto con Puppet, incluyendo sus versiones Nightmare y Phantom, y las Minerinas, es uno de los pocos animatrónicos que no están basados en un animal o ser humano. En la quinta noche, la máscara que se encuentra comúnmente en la pared del Primary Control Module desaparece, esto indica que la tomó durante esta noche. Curiosamente, a pesar de esto, no se le ve usándola cuando este ataca en Park Service o en el Scooping Room. Ennard es el único animatrónico con más Jumskers de toda la saga, teniendo cuatro Jumskers diferentes. En los extras del juego, la ceja derecha de Ennard desaparece. Existen rumores que afirman que Ennard es la combinación de todos los animatrónicos del juego local, puesto que durante la quinta noche, estos nunca son vistos funcionando. Además de que Ennard parece tener colgando en su cuerpo todos y cada uno de los ojos de los Fountain Models. Se dice que Ennard es el animatrónico hasta ahora que tiene el diseño más aterrador que los demás que ya conocemos. Ennard en todo su cuerpo tiene un total de cinco ojos, el que posee el mismo, uno debajo de su oreja, otro en su mano derecha, uno en su abdomen y el último en su pie izquierdo. Ennard es el único animatrónico que es el protagonista de una noche en este juego y es en la noche secreta. Se dice que Ennard fue inspirado en la combinación de un payaso y Puppet, ya que tiene un gran parecido con él, alto y su cara casi idéntica en forma. Ennard es uno de dos animatrónicos capaces de moverse por el lugar y por los conductos de ventilación, el otro es Spring Cup. Descarto los del segundo juego porque el conducto de ventilación es muy chico. Muchos dicen que el endoesqueleto que sale atrás de Baby es el de Ennard y otros dicen que es el de Baby, ya que ambos encajan bien con este endoesqueleto. Una gran mayoría no entiende esto sobre Ennard. Muchos dicen que el endoesqueleto es de este animatrónico, pero si se dan cuenta, tiene dos ojos. La pregunta es, ¿por qué pierde uno si solo se pone su máscara en la quinta noche? Ennard es el único animatrónico capaz de hacer brillar sus ojos muchas veces y sucede en el final falso de ese juego. En el jumpscare que Ennard hace en donde nosotros desactivamos a Baby, se dice que hay un error, ya que Ennard, bueno, su endoesqueleto, posee un ojo extra, el primero el que este posee en la cuenca izquierda, el segundo el que está debajo de su oreja, pero aquí hay otro tapado que no debería de estar ahí. A Ennard se le conoce por primera vez en el octavo teaser del juego, que tiene unas palabras bastante curiosas, la cual es, un poco de mí en todos. Y para terminar, a Ennard en este teaser se le ve haciendo una luz roja, pero en el juego jamás se le vio hacer algo como esto. Regala un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!